Hey que tal gente de youtube como están? espero que estén bastante bien y hoy nos vemos con las noticias ahora si de la actualización del que andría siendo la versión japonesa y bueno vamos a ver todo lo que nos trae esta preciosa y bella actualización y versión y pues vamos a ver un poquito de todo en si tenemos un nuevo Hulkpass que pues me parece que está bastante bien y el nuevo Hulkpass la verdad que muy aparte de lo que ya estamos acostumbrados que es el Hulkpass lo único nuevo con lo que cabe recalcar sería esta nueva skin que vamos a tener que sería la skin de Celdris es la skin VR, recuerden que el Hulkpass cuesta alrededor de 9.80 dólares, 10 dólares aproximados le doy un precio en dólares para que pueda hacer la conversión sin problemas a su moneda sería más o menos esto lo que valdría el Hulkpass y en dado caso, señores sinceros en un Hulkpass nada se da para comprar dos skins, yo doy las skins VR porque yo el primer Hulkpass que compré nada me dio para comprar dos skins del Scanor que pues escogí me parece que el cuerpo y la arma y ya por fuera en el siguiente Hulkpass pues te daba para comprar la skin faltante ¿no? sin comprar, sin siquiera comprarlo, nada más con los puros puntos gratis te daba pues chance de comprar la skin faltante ¿no? entonces yo en este caso creo que voy a comprar el Hulkpass y lo mismo voy a comprar quizás nada más este el cuerpo y el arma y dirán ¿por qué el cuerpo? ¿Ventura? porque el cuerpo es lo que se más se ve, realmente el cuerpo es lo que más se llega a ver no tanto el cabello o el arma sino que el cuerpo y pues el palo, palucir ¿no? para verse facha gente, para verse facha de ahí en fuera no hay nada nuevo, de ahí en fuera todo normal, todo lo de siempre te dan 20 diamantes y pues bueno, un poquito de lo mismo de toda la vida vaya y bueno, aparte de eso tenemos aquí está aparte de eso tenemos una rerun por así llamarlo pero la verdad que no lo llamaría rerun para los que conozcan el término rerun el término rerun sería que regresa cierto cierto personaje, cierto banner o cierto voz, por así llamarlo entre comillas, yo creo que personajes no entran ahí pero cierto banner o cierto voz sí que entra una rerun que sería que regresan ¿no? regresan y puedes volver a jugarlos en este caso regresa el king que fue el primer super voz que hubo en gran cross y regresa el king pero nada más en una dificultad al parecer y esa dificultad sería el modo leyenda así es gente, modo leyenda supongamos que pues ahora para este voz vamos a ocupar sí o sí el nivel 90 ya que lo acaban de implementar vamos a ocupar el nivel 90 para conseguir una muy buena puntuación conseguir, por lo que estoy viendo no va a haber puntuación o sea estoy viendo acá arribita como pueden ver en el mouse no parece que haya puntuación si no nos vamos a basar más en nuevas condiciones por lo que estoy viendo hay unas condiciones que es lo que está aquí de... si no mal recuerdo esto es en sí cuánta vida llegas a obtener ahora lo vamos a traducir que es lo que dice pero según yo sí aquí dice a ver los objetos del desafío del salón de la fama tienen registros personales y de clasificación elementos del desafío el registro de clasificación se actualiza cada 10 minutos aparte de las recompensas en salón de la fama se pueden agregar durante 10 minutos al final de la temporada y recibirás a través de correo electrónico en el lado derecho de los pasos de la pantalla de taberna y mapa mundial el correo es el... no es un correo electrónico no es que tengas que vincular tu cuenta simplemente el correo con el que te aparece al izquierdo o sea este correo de aquí este correo de aquí pues bueno este mismo ¿no? este correo y ya está muy bien aparte de eso que vamos a encontrar en el salón de la fama por así decirlo en la tienda por así llamarlo de recompensas bueno más que nada en la tienda de hecho esto es nada más por pasarlo una vez que nos dan este skin del king que es un skin nada más de la parte de la cabeza que tiene como una coronita ¿no? hubiera estado muy bien la corona con un traje así como los que tenían antes los reyes por así llamarlo los que eran estos como de pelaje rojos con blanco hubiese estado bien y con un bastoncito en vez de la en vez de la Chastifold un bastón con una gema arriba puede haber estado bien por decirlo un conjunto completo y aparte por creo que si no me recuerdo la primera parte aquí dice HP supongo que se va a acumular el HP que consigamos al final de las partidas y nos van a dar diamantes ¿no? obviamente esto por primera vez y pues no está nada mal a mi parecer y de ahí sería esto lo que vamos a tener en la tienda del Super Boss la verdad que la tienda del Super Boss es algo floja como siempre normal lo único que vale la pena son las 10 piedras este VR me parece que está bastante bien y aparte 3 pendientes de SR muy bien y dirán pues bueno pendientes de SR me sobran pues te sobrarán no suficientes no suficientes ¿por qué? porque tenemos el level 90 gente tenemos el level 90 actualmente va a llegar el día de hoy y vamos a hablar un poco de ello y me gustaría quizás profundizar un poco más en esto porque ya no hay nada más que hablar después de esta actualización después de esto el level 90 y serían los requisitos o los materiales que te pide el level 90 aquí quiero hablar muy profundamente y muy a detalle porque quiero aclarar ciertas cosas ciertos puntos en este caso el level 85 a ver si me deja ya no aparece listo ya está arreglado en un segundo notificación de un amigo muy bien para el level 85 nos va a pedir 30 núcleos de Belgemot y 30 alas y para el level 90 nos va a pedir 40 núcleos de Belgemot y 30 orejas estamos hablando de que nos va a pedir en total para subir un personaje a nivel 90 del 80 al 90 nos va a pedir 70 materiales de Belgemot y dirán cuáles son los materiales de Belgemot Ventura cuáles son que yo no me lo sé que no he visto tus videos que no pongo atención que yo no sé nada del juego apenas acabo de empezar a jugar y bueno no sé leer muy bien Belgemot es este estos son los materiales de Belgemot como pueden ver el boss Belgemot es el que me había invitado Sting Life me había invitado hace un poco y estos son los materiales de Belgemot aquí quiero aclarar algo y pues bueno ahí te pide materiales de oreja y de alas que serían estas y quiero aclarar algo con estos materiales gente quiero aclarar algo muy muy importante que yo lo he estado formiendo desde el día 1 lo he estado formiendo desde que salió la colección la semana pasada y en total he llegado a conseguir esto entre hacerlo entre en en Extreme mi gel he conseguido esto tomen en cuenta algo que yo entiendo y comprendo la queja de la mayoría de ustedes de que realmente es un boss complicado es un boss difícil de hecho tengo un equipo para pasarle en 5 turnos pero no lo he probado sinceramente no lo he probado por falta de subir a la Jericho a nivel a nivel 80 4 o 5 superawaking que no lo pienso hacer entonces muy bien algo muy importante que yo quiero recalcar sería que hay forma de pasarlo en gel hay forma de pasarlo casi seguro en gel de manera algo sencilla diría yo y en gel aproximadamente por partida te dan de alrededor de 8 a 13 materiales por cada demonio tomen en cuenta que esto lo suyo sería sacas tus 3 demonios del gemot sacas los 3 de un amigo se juntan y lo hacen y al día ponen tú que por muy mal que te vaya el drop vamos a buscar la calculadora por muy mal que te vaya el drop en gel digamos que tienes 10 tienes 6 demonios al día 10 por 6 60 matemática simple obtienes 60 materiales prácticamente tienes para subir un personaje a nivel 70 yo no lo veo mal siempre y cuando recordando que esto es en gel no estamos hablando de que sea en nivel en extreme en extreme sería conseguir un poquito menos de hecho en extreme sería conseguir de 4 de 4 a 8 me parece o sea muy poquito realmente realmente si hay una diferencia muy grande entre hacerlo en extreme y hacerlo en gel porque en el gel por muy mal que esté el drop te dan 8 a 10 o de 8 si de 8 a 10 me parece y en extreme por muy mal que vaya el drop son 4 4 que me han llegado a dar entonces si es que me diría mucho de hacerlo en gel les voy a subir el equipo con el que yo he estado pasando en gel de hecho lo he estado pasando con Alexis y voy a dar un par de recomendaciones entonces si lo voy a subir yo creo que voy a empezar a subirlo entonces eso la verdad que es una cosa que quería hablar aparte del video anterior que como ya vieron hubo lo que vendrían siendo correcciones del Chandler que pues aquí tenemos igual las correcciones del Chandler el full counter como saben actualmente de hecho se los voy a mostrar actualmente el full counter de Chandler tiene estas estadísticas o este porcentaje de daño ahora se los muestro que sería 120 180 y 300 después de la actualización vamos a tener lo que vendría siendo 200 el primer rango el segundo rango 300 y el tercer rango 450 prácticamente lo que acaban de hacer es como que nerfearlo y buffarlo casi al mismo tiempo porque como saben pues lo nerfearon si no les dejo tiene el video anterior a este pero pues la verdad que pues bueno habrá que ver habrá que ver que tal va ahora el Chandler porque realmente pues el full counter estaba muy bien estaba muy roto realmente estaba muy muy roto pero no sé me parecía que era lo único que rentaba ese Chandler era realmente eso su full counter es lo que más rentaba y es el personaje por el cual yo tiré la verdad que me arrepiento diría que no es un personaje que quería muchísimo la verdad que lo quería un montón tenerlo en la box lo tengo no me arrepiento pero sí que me costó pues 330 diamantes o sea fueron bastantitos aparte de la rotación de 900 que ya había tirado fueron 360 diamantes con los 300 que nos va a regalar pues bueno digamos que nada sirve 60 pero pues aún así si hubiera salido antes pues tendría más de 600 diamantes actualmente con los 300 que me van a regalar muy bien se ha dado eso gente yo he hecho un directo prácticamente haciendo demonios de estos con ustedes y pues los hicimos en extreme o en hard realmente los invitaría que se unen al discord intenten buscar gente para hacer esto yo de vez en cuando acudo y les acepto alguna que otra invitación cuando puedo cuando tengo tiempo los hago con ustedes pero realmente pues bueno eso lo doy a intentar subir el video para hacerlo en gel y ver si les puede ayudar y les puede servir para obtener más materiales debido a que pues bueno si es un poco complicado realmente es un poco complicado yo actualmente nada más puedo subir como alrededor de 7 personajes a nivel 90 contando los pendientes de CR porque muy aparte de eso pendientes de CR va a seguir pidiendo 3 eso va a seguir normal porque aparte va a seguir pidiendo la misma cantidad de libros de evolución como saben de libros de evolución pues te piden uno de los UR para subir los personajes ahora se los muestro o sea prácticamente todo sigue igual a la hora de subir un personaje lo único que vamos a ocupar son los nuevos materiales de ahí en fuera todo sigue igual gente todo sigue igual como saben cuando tú vas a subir un personaje de UR te pide lo que vendría siendo un libro de estos UR que con la mazmorra es muy fácil de conseguirlo sinceramente así que pues bueno sin más preámbulo gente eso sería todo por el día de hoy mucha suerte en sus demonios voy a ver si voy a hacer más seguido directos para ayudarlos a hacer sus demonios y así pues intentar pasarlo con ustedes y que puedan conseguirlos más bueno puedan conseguir más materiales y nada prácticamente eso sería todo la verdad gente no hay muchas cosas de ahí pues correcciones en la información de Chandler y ya está realmente no hay mucho espero si os haya gustado el video y pues bueno si les gustó invito a que denle un like y nos vemos en los próximos videos gente chau 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 Gracias.